¿Quieres usar sombrero pero no sabes cuál te queda mejor o cómo combinarlos? Aquí te voy a dar una guía básica para encontrar el sombrero perfecto para ti y muchos looks para que te sirvan de inspiración. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. ¿Sabías que el sombrero Panamá en realidad viene de Ecuador y se remonta al siglo XVI cuando los indígenas de la ciudad de Monte Cristi empezaron a crear estos sombreros con palma toquilla? En el siglo XIX empiezan a exportar Ecuador los sombreros a Panamá justamente cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, lo que los vuelve muy famosos por todo el mundo. Ahora que ya sabemos la historia del sombrero Panamá, ¿qué te parece este look que vemos aquí de Meryl Streep con trajes astres? Se ve súper elegante y perfecta con el sombrero Panamá. Ahora que si prefieres algo más casual, ¿qué te parece este con el vestidito negro muy cómodo de vacaciones? Los shorts también es una opción perfecta para ponerte el sombrero Panamá, como vemos en esta foto. Si prefieres algo más coqueto, más femenino, ¿qué te parece esta otra idea con el vestidito? Y por último, algo más casual también aplica con el sombrero Panamá, como lo vemos aquí con los jeans y la blusa blanca. Te cuento que el sombrero Fedora tiene sus inicios en Francia entre el siglo XIX y XX por una obra de teatro que se llamaba Fedora. La actriz principal, Sara Bernal, era la princesa Fedora Romanov. Y de ahí el sombrero se volvió popular por todo el mundo. Normalmente los usaban en fieltro, pero también los puedes encontrar en paja y en materiales más ligeros perfectos para el verano. Aquí te muestro unos looks usando Fedora. ¿Qué te parece este de Sharon Stone con los tenis, el vestidito y la Fedora? Aquí vemos a Cindy Crawford con este palazzo amarillo y la Fedora queda sensacional. Si prefieres un look masculino con la Fedora, ¿qué te parece este? Y si también quieres mantener pantalones, pero un poquito más femenino, ¿qué te parece este otro estilo? Si lo tuyo son los vestidos coquetos, este vestido blanco me encanta con la Fedora. Y por último también puedes combinar el blanco con negro, que es perfecto como lo vemos aquí. Este tipo de gorra o gorro, como tú le digas, es gorro ferrocarril. Y tiene sus inicios en Estados Unidos en el siglo XIX y XX. Obviamente se inventó para los trabajadores de los ferrocarriles, pero se ha vuelto súper popular como lo seguimos viendo hasta ahorita. Aquí estos looks con gorra para que te sirvan de inspiración. ¿Qué te parece este con la gorrita rosa y el palazzo que se ve guapísima? Camila Cabello. También puedes usarlo, como lo vemos aquí, súper coqueto con el vestidito. Si prefieres, puedes usar la gorra café, como lo vemos aquí, y con el overall. Me encanta ese look. Algo más casual, también puedes llevar la gorra y te vas a ver sensacional, como lo vemos en este ejemplo. Y por último, si prefieres una gorra que tenga diferentes materiales, como vemos en este otro. El sombrero de Alancha tiene sus inicios desde la antigüedad con los romanos y griegos, que lo usaban para protegerse del sol. Pero en la época de los 70 se vuelve un ícono de la moda bohemia y del rock and roll. Y desde entonces, lo seguimos usando. Si te gustan los sombreros de Alancha, ¿qué te parece este de inspiración muy bohemio con el vestido de flores? Si prefieres, también lo puedes llevar con pantalones, como lo vemos aquí en tonos tierra, el top crochet y el sombrero sensacional. Ahora, que si tu evento es más elegante, este sombrero de Alancha amarillo con el vestidito que hace juego, se ve maravilloso. Si estás de vacaciones y quieres protegerte del sol, ¿qué te parece este ejemplo con el vestido súper veraniego? Y por último, si eres de aquellas fashionistas que te gusta llamar la atención, checa nada más este estilo con Anya Taylor-Joy en Cannes. Los sombreros de paja tienen sus inicios en Egipto y Mesopotamia. Desde entonces, los empezaron a crear para cubrirse del sol. Pero en el renacimiento y a través de los años, han sido caracterizados por los sombreros para la gente que trabaja en el campo. Y años después, siglos después, los seguimos usando y ahorita ellos son un ícono de la moda moderna. Si quieres vacacionar con tu sombrero de paja, ¿qué te parece este estilo con el vestido sensacional? Aquí tenemos el típico sombrero mexicano de paja, pero Dior lo usó para su desfile en México, lo que lo hizo muy fashionable. También tenemos este otro estilo más francés, como lo vemos aquí con vestidito. O si prefieres, con pantalones y el top a rayas, como lo vemos aquí. Y por último, para tus vacaciones, ¿qué te parece este otro estilo con el moño que hace juego con el vestido? Si prefieres los sombreros de fieltro, ¿qué te parece este todo en negro con el vestidito muy veraniego? Si no, también lo puedes usar todo en color hueso, como lo vemos aquí y también con camo. Por último, si prefieres sombrero café, ¿qué te parece este con el jumpsuit? También unos tonos tierra muy bonitos. Estos son los sombreros que te favorecen de acuerdo a la forma de tu rostro y las proporciones de tu cuerpo. Y vamos a empezar con el rostro ovalado. La mayoría de los sombreros te favorecen, incluyendo los de ala ancha, las fedoras, boinas, gorras, en fin, de todo. Si tu rostro es redondo, te van a favorecer los sombreros que tienen la copa alta y también la ala ancha, que van a ser como la fedora, los vaqueros. Evita simplemente las boinas. Ahora, si tu rostro es cuadrado, las boinas te van a quedar sensacional y también los sombreros de ala ancha. Los sombreros floppy te quedan fabulosos. Simplemente evita los sombreros que tengan la copa plana. Esos no te favorecen. Si tu rostro es forma diamante, los que te favorecen son los de ala mediana, ancha y de copa baja, que va a ser como el sombrero cloche. Simplemente evita sombreros que tengan la copa muy alta. Si la forma de tu rostro es de corazón, te favorecen las fedoras y el estilo floppy, que es medio bohemio. Simplemente evita los sombreros que tengan la parte superior muy ancha. Ahora, para las proporciones de tu cuerpo, si eres alta, te favorecen los sombreros de ala ancha y también de copas altas. Te quedan sensacional, pero si eres bajita, pueden ser de copas altas, pero que sean de alas un poco más pequeñas. Lo mismo, si eres robusta, aguantas un sombrero más grande, pero si eres petite, mantén los sombreros más pequeños para que vayan de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Para seleccionar un sombrero es importante que vaya de acuerdo con tu estilo personal. Si tu estilo es casual, te recomiendo los sombreros de paja, de ala mediana o ancha y también las gorras. Si tu estilo es más sofisticado, los que serían excelentes serían la fedora, el cloche o las boinas. Ahora, que si tu estilo es completamente bohemio, los floppy de ala ancha con listones y flores serían sensacionales. Aquí te tengo unos consejitos adicionales. Cuando vayas a comprar un sombrero, tome en consideración el color del sombrero. Debe de ir de acuerdo a tu tono de piel, uno que te favorezca y también a la ropa que ya tienes en casa para que se combine. También la época del año es importante. Un sombrero ligero, como de paja o colores claros, son excelentes para el verano o primavera. Si prefieres algo para el invierno, te convendría más de fieltro o de lana. Y por último, si vas a viajar con tu sombrero, te recomiendo esos que se doblan o si no, que tengas una maletita especial para el sombrero para que no se te arruine. Aquí te dejo un video que hice hace tiempo con looks con sombreros para invierno. Pero si quieres uno nuevo, déjalo aquí en los comentarios. Igual también platícame cuál sombrero fue tu favorito. Y recuerda, suscríbete al canal porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saque un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.